Las autoridades de Taxco presentaron al nuevo patronato de lo que será la 86 Feria Nacional de la Plata de Taxco, la cual se desarrollará a finales de noviembre de 2023. En la Sala de Cabildo, el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, tomó protesta a los integrantes del nuevo patronato y los conminó a que los trabajos argentíferos se desarrollen adecuadamente. Expresó que hay una oportunidad para poder llevar a cabo una buena programación artística y cultural en reconocimiento a los artesanos plateros de esta ciudad. Una feria a donde vamos a tener nosotros participación en cada visita que hemos hecho internacionalmente, hablamos de esta gran festividad, esta fiesta argentífera que nosotros nos posesionamos como los mejores productores de artesanía o de arte en plata, nosotros hemos estado viendo de qué manera atraemos al turismo internacional. Pidió estar atento a las convocatorias que se emitirán para los diferentes concursos, como es el caso del concurso nacional de platería de Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.